Muy bien, continuamos en el show de Nelson. Yo espero que usted esté tranquilo, en reposo y que haya almorzado bien. Mi deseo de que tenga un buen provecho. Continuamos en el show de Nelson y ahora un tema que a todos gusta y que de una manera u otra todos estamos involucrados. Vamos a hablar de migración y para ello contamos con la presencia de la licenciada Cecilia Medina. Buenas tardes licenciada, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a tratar el tema de los errores más comunes en los procesos migratorios. Pero antes, y con su anuencia, ayer apareció una publicación en las redes sociales de la Embajada Norteamericana que le estaba recomendando a las personas no utilizar los servicios de consejería. Sí, perfecto. ¿Usted cree que eso está bien? Definitivo, sí, incluso faltó detalles. Hay que leer el texto completo donde dice no utilizar, o sea, decía, no es necesario utilizar asesores para usted hacer sus procesos. Totalmente de acuerdo. Pero en realidad faltó un poquito. No utilizar asesores que le inciten a cometer fraude, que le hagan procesos erróneos y que le hagan gastar dinero de más en exceso. ¿Qué se necesita para ser un consejero o un asesor migratorio? Lo primero. Porque como que yo veo que mucha gente te asesora. Demasiado. ¿Tú te acuerdas de los grupos infantiles en una época que más o menos está pasando algo parecido? ¿O tú te acuerdas de las orquestas que del frente de cuatro cada uno salía con una? Sí. Eso está pasando. Porque las personas se entienden. O sea, que por ejemplo, la secretaria suya decidió que sabe más que usted y sale a la calle y pone y instala. Más o menos. Pero fíjense que algo es un tema serio. Es un tema que le puede perjudicar el futuro, no solo migratorio, en general, de una persona. Y lo principal es no mal asesorar. Son unos precios excesivos. Errores. Entonces, le hacen hacer procesos que en realidad no era el adecuado. Solicitudes de visa que no era la adecuada. Entonces, en realidad, está muy bien. Pero en realidad, lo que se tiene que ver es no utilizar asesores que le inciten a cometer fraude o que le hagan malos procesos. En realidad, esa debiera ser la información completa. Ah, muy bien. Perfecto. Pues, si estamos de acuerdo en que está correcto, correctísimo. Bueno, busquen expertos, señores. Dejese de estar pagando de que es 10 pesos menos. Y en realidad, para colmo, son 10 pesos más. No me digas. Ay, 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 ay. Yo veo unos precios y unos asuntos. Señores, salgan huyendo. Salgan huyendo, por Dios. Entonces, hablemos de nuestro tema. Errores más comunes en los procesos migratorios. ¿Cuáles son esos errores? Que viene a raíz de este tema. Son primos. Bueno, sí. Vamos a dividirlo en dos. Y la semana que viene hablamos de los errores para visas de inmigrante. En este caso, vamos a concentrarnos para visas de no inmigrante. La solicitud en general de visa, como dicen las personas, de paseo. Primer errores. O para visas, vamos a decir, de no inmigrante, que son muchas. Trabajos, paseo, estudiante, etcétera. Lo primero es no elegir la visa correcta de acuerdo a la actividad que usted va a hacer. Me explico. Si usted es un reportero, un fotógrafo, un periodista, va a cubrir un evento, tiene que saber cuál es el tipo de visa adecuado. Si es un estudiante, visas de estudiante hay varias. Hay que ver si va a ser un estudiante de poco tiempo, si va a ser un estudiante ya para una maestría, que es un estudio más profundo. Tiene que ver exactamente qué tipo de estudio, qué tiempo le va a tomar para saber el tipo de visa adecuado. Eso es lo primero, el tipo de visa adecuado. Segundo, no hablar mentira. Me diría, ah, pero es imposible hablar. No. Cuando usted vaya donde un asesoró, usted mismo va a hacer su proceso. Fíjese en lo que usted tiene, no en lo que le falta. Fíjese qué tengo, con qué cuento. Con eso usted hace su proceso. No se concentre en lo que falta. Vaya directo a qué tiene, no hable mentira, espere un poquito más, quizás no sea su tiempo. Otro error grave, no se les ocurra decir que trabaje en un lugar si usted no trabaja. No se le ocurre a esa persona tampoco. Porque, doctora, lo que la gente hace con eso es buscar una carta de trabajo porque exigen que usted trabaje. Supuestamente esa es la conexión de que usted va a volver. Pero, ahí entonces hay un, vamos a decir, ahí hay una consecuencia doble. Consecuencia a quien presenta la carta de trabajo falsa y consecuencia a quien se la dio. Porque recuerden que cuando usted pone huellas, ahí debe salir que usted está en una TCS que está pagando de esa empresa. Otro error grave es poner más ingresos del que en realidad está ganando o se está reportando por usted. Otro error en ese mismo sentido es poner un cargo que no es el que usted tiene. A veces tienen un cargo en la empresa, pero le dicen a la persona que elabora la carta, no, ponme tal cosa. No, tiene que ser el cargo que usted tiene en la empresa y por el que se está pagando en la TCS. Doctora, los en inmigración buscan esa información en las instituciones del Estado. En realidad tú pones huellas y toda esa información se arroja antes de ir a entrevista. Ok, tenemos una llamadita. Buenas tardes, saludo. Hola, buenas tardes. Hola, yo quisiera hacerle una pregunta a la licenciada. Sí, cómo no. Sobre que yo tengo visa y mis hijos y yo me dejé de mi pareja aquí, tengamos varios años dejados. Entonces encontré, tengo otra pareja en los Estados Unidos, ciudadana. Sí. Entonces ella quiere que yo vaya y me case con ella y me quede allá. ¿Qué documento tengo que llevar de mis hijos y míos para yo irme? Vamos a escuchar por la televisión. Perfecto, él está hablando de un ajuste de estatus y debe llevar sus documentos civiles, acta de nacimiento, si tiene divorcio de divorcio y papel de buena conducta. Ah, muy bien, vamos a ver con un proceso simple. Sí, sí, porque... ¿Sigue lento el proceso? El proceso... El proceso de petición se puso lento, sigue así. Sí, sí, está con un poco de retraso, pero se está trabajando fuertemente y enviando citas, incluso muchas citas que estaban retrasadas. Tenemos otra llamadita, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas. Hola, adelante. Doctor, yo voy a estar con algunos amigos, mi esposo y yo, para estar en sus vacaciones. ¿Tendremos que llevar un papel para sacar porque yo no? Yo no entendí muy bien. No entendimos bien. ¿Puedes repetir? Y alejarse un poquito de la bocina del teléfono. Él dijo que iba de vacaciones con su esposa. Dentro de los errores que mencionábamos está este. No permanecer más tiempo para una visa de paseo, me explico, del que son unas vacaciones. Es decir, hay personas que pueden permanecer 28 días, pero hay otras que no, que son los 15 días, porque el trabajo que dice tener solo le permite salir por 15 días. Ese es otro de los errores, permanecer más tiempo del que puede indicarse que son unas vacaciones. Pero, doctora, por ejemplo, si a usted le dan como entrada en los Estados Unidos, usted tiene una visa de 10 años y cuando usted entra le dicen que usted puede durar 6 meses, ¿usted no puede durar 5 meses y medio? No. Eso es un error. ¿Y por qué? Eso que te ponen que puedes durar hasta 6 meses, hay una mala interpretación. En realidad, el oficial de migración, el CBP, está obligado a poner 6 meses por un asunto que el Congreso envía y en realidad no es para que lo dure. Es que tú, ante cualquier eventualidad, no vas a estar legal por 6 meses, pero tú tienes una prueba para quedarte y no tener que buscar, como sucedía antes, aumentar tu estadía en Estados Unidos. O sea, si por ejemplo hay una emergencia familiar, entonces usted, cuando usted regresa... No tiene, exactamente. Pero usted tiene ese certificado que dice que usted se quedó por una emergencia familiar, no trabajando. Exactamente. Tiempo de otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Claro? Sí. Buenas, doctora. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Adelante con su pregunta. Nosotros mismos vamos a salir de mi esposa y yo con una niña que es menor de edad. ¿Tenemos que llevar un papel para sacarla de mi país? Gracias. Si van a salir con ambos padres, no es necesario. En el caso de que se necesite el permiso de menores, si va a salir solo con un padre o con una tercera persona. Si es con ambos padres, no necesitan permiso de salida del menor. Ah, mira qué interesante. Doctora, otro tema es con relación a la visa. Hay personas que tienen dos tipos de visa. Sí. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? Buena pregunta, que ese es uno de los errores. La visa que debe usar es de acuerdo a la actividad que vas a realizar. Si tienes visa, por ejemplo, de reportero, de periodista, y vas a cubrir un evento, vas a hacer algo relacionado con esa visa, utilizas esa. Si vas a Disney, vas donde una hermana, vas a pasear, utilizas la de paseo. Muy bien. O sea, la visa adecuada depende de la actividad que vas a realizar. Tenemos una llamadita. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Escúchenos por el teléfono y bajas el televisor y puedas hacernos su pregunta. Hola. Se fue. Se fue esa llamada. Mira, otro errorcito. La visa de turista, la visa B1, B2, dice turismo negocio. Entonces, si muchas personas dicen, no, pero me dicen negocio, van a Estados Unidos, compran X cosas, venden allá mismo, perfumes, hay conseguido este pedazo de perfumes a sus amigos, etc. Ahí hay un error. La visa que te dice turismo negocio es que tú puedes ir, comprar, hacer negocio, pero debe ser remunerado fuera de Estados Unidos. Porque tú no tienes un social y está llenando para pagar impuestos por esa remuneración. Y si por alguna razón a usted le concedieron, por asunto de estudio o de trabajo, un social, pero luego usted ya no está usando esa visa, ¿puede usar el social? Puede usar el social si es adecuado y buena idea es ir reportando con ese social. Ok. Bueno, pues tiempo de despedirla, doctora. Muchas gracias. Muy ameno el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, para ustedes, despedimos el programa o la sección nada más. La sección es una pausa nada más y bueno, ya está acelerada. Tiempo de una pausa, regresamos de manera inmediata. Quédese con nosotros. Estamos en el show de Nelson. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias. Gracias.